Volvemos con Sofí Ocaño. ¿Cómo anda, Sofí? Nuevamente en contacto contigo. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. Sí, acá estamos. Mira, nosotros ahora estamos en Colón, al 4700, en un nuevo centro de control y monitoreo inteligente que está funcionando aquí, donde se congregan todos los centros operativos que están distribuidos en toda la ciudad. Estos centros operativos que sería como lo que le sigue a los CPC. Bueno, aquí es donde se reciben los reclamos de los vecinos, así que es muy importante, si están del otro lado prendidos con la mañana del C, que presten atención a esto, porque el reclamo que usted hace a diario, quizás en nuestros programas, es necesario también que lo comuniquen a través de una aplicación y para que eso llegue a este centro operativo y a partir de aquí se resuelva. Por eso estamos con Juan Domingo Viola, que es secretario de Participación Ciudadana. Juan, vos lo vas a explicar mejor que yo. Aquí ya tenemos todos los monitores en este centro operativo donde se visualiza claramente lo que está pasando en toda nuestra ciudad. Así es, desde acá controlamos la totalidad de la actividad de los centros operativos. Este es el de Colón, es el número 10, que se ha inaugurado, que ya está en actividad. Todo el vecino que atrae la app ciudadana. Es importante que en esto lo tengamos bien claro. Hoy el municipio, por decisión de nuestro intendente, ha logrado generar un mecanismo, una herramienta, que es el app ciudadana, que lo podés bajar en tu celular. En el Play Store, app ciudadana y te aparece. Te aparece en la aplicación y directamente te vinculas a hacer un pedido, un reclamo, luminarias, calles, cloacas, plazas, recolección, semáforos. Va estildando y va siguiendo, es muy fácil de utilizar. Y a partir del momento que vuelo, generas un reporte, generas algún tipo de incidente, se dispara al área central y eso genera que se derive a quien tiene que brindar la solución. Juan, vení, acompáñame. Les mostramos acá el monitor donde se recibe, o donde en realidad se visualiza la cantidad de reclamos que hay que están en proceso y los que también están solucionados, ¿no? Así es, cada uno de estos bolitas de moleo círculo son un reclamo efectuado por algún vecino. Cuando está en amarillo es porque está en proceso, es decir, ha sido derivado de alguna de las áreas que tiene que dar respuesta, el verde es el que está solucionado, y cuando está en rojo es porque no tiene directamente asignación. ¿Tiene ingreso? Claro, que recién lo solicita el ciudadano o el vecino. En general lo que venimos viendo es que los lugares donde estamos inaugurando los centros operativos tienen un nivel de recuesta muy rápido, muy importante, los porcentajes en general son muy, muy, muy altos. Fijémonos acá, por ejemplo, es los lugares donde tenés centros operativos, esos baches que hay en la ciudad donde todavía no tenemos. ¿Cuántos centros operativos hay? Este es el número 10, el de Colón, va a faltar próximamente en un mes, se va a inaugurar el de Mons. Pablo Cabrera, y va a quedar este sector que se ve en la zona sur de la ciudad, Barrio Jardín, que es el que inauguramos el año pasado, y Villa Libertador, que hoy actualmente tiene la unidad ejecutora de la zona sur. Entonces, a mediados de año vamos a estar completando el plan que nos trazó el Intendente de Yar Lloras, de que la totalidad de los CPC tengan un área operativa, un área logística y brinden respuestas y servicios. Además de que, bueno, a partir de la carga del reclamo en la app ciudadana, sirva para que el reclamo se haga efectivo, ¿qué otro tipo de beneficio tiene el hecho de cargarlo de esta manera? No, primero que nosotros logra que el municipio haga un seguimiento. Recordemos que hubo desde cartas, notas, llamada por teléfono, presentar expedientes. De esta forma, automáticamente vos, ciudadano, tenés un reporte en qué situación está tu trámite, iniciado con la app, te llega un reporte una vez que cada uno de esos circulitos verdes se realice, porque la cuadrilla estuvo en el lugar y cargó la solución y te llega automáticamente a vos, te llega, por ejemplo, la foto del poste solucionado o con la cuadrilla en el lugar. Y vos podés opinar, podés generar un reporte a través de un sistema de niveles de estrellitas y realmente estás conforme, no estás conforme, estás muy conforme. Y eso nos permite a nosotros también seguir mejorando. Lo otro que tenés acá es el control de las alarmas de los centros operativos, el control de todas las cámaras de los centros operativos. Nosotros con esto podemos monitorear en qué vehículos salieron, a qué hora salieron, si están o no están trabajando. Además, cada vehículo tiene un seguimiento satelital. Esto nos permite niveles de consumo de combustible, velocidad a la que se dirigen, si hay acceso a velocidad en el recorrido, dónde están detenidos. Si coincide, y vieron, si se le dice que tenés que ir a tal lugar, si estuvieron realmente en esos lugares, los horarios, los días en los que trabajan. La verdad que es una decisión de Martín, de Yallora, de que además de descentralizar, tengamos control, tengamos monitoreo, porque esto nos permite hacer ajustes, nos permite permanentemente ir mejorando y brindar un servicio mucho más eficiente de calidad, que es lo que merecemos todos los cordobeses, y un municipio como el de Córdoba tiene que brindar. Perfecto, Juan, muchas gracias. Gracias a vosotros. Para que ustedes se den una idea, Juan, nosotros estamos aquí en lo que sería el ex-bowling, Colón al 4.700. Si ustedes no pueden cargar el reclamo en la aplicación, como una segunda posibilidad, se pueden dirigir a cualquier centro operativo. Aquí funciona el centro operativo de Colón, que es el más grande, y por eso tiene la central de monitoreo. Se pueden acercar aquí, hay atención al cliente y pueden efectuar su reclamo. Obviamente que lo ideal sería que lo hagan a partir de la aplicación, porque se puede hacer un seguimiento, pero entendemos que hay gente que no tiene esa posibilidad, en realidad ellos entienden eso, por lo que han dado esta otra vía, que es la de hacerlo presencial. Es muy importante para los vecinos, porque, bueno, como ustedes sabrán, los reclamos son varios, y muchas veces somos nosotros los que llegamos antes, y esta es una forma de que el reclamo se ha solucionado mucho más rápido. Excelente móvil, vamos a ver cómo funciona esto, ojalá que traiga beneficios, se combina la tecnología con la demanda de los vecinos, ojalá la municipalidad pueda atender todas esas demandas, Sofí. Ojalá que así sea. Ojalá. Me gustó, me gustó. Ojalá que sean ellos los que llegan primero a partir de este sistema. O sea que si yo mando ahora un reclamo vecinal, por ejemplo, te aparece ahí en la pantalla, en el lugar donde estás vos. Claro, inmediatamente aparece aquí, se va a convertir en uno de esos puntitos amarillos, que sería un reclamo en proceso, primero rojo, después amarillo y después verde. En el caso de los que están verdes son los que ya están solucionados, los que están amarillos son los que están en proceso. ¿Ves? Bueno, acá en el caso, por ejemplo, de Chato Carrera, hay más o menos, no sé, siete verdes y ocho amarillos. Bueno, eso entendemos que se va a ir solucionando de manera diaria. Y bueno, en paralelo, sí. Se controla a partir de las cámaras de seguridad y cumpla el recorrido que tiene que hacer, que el recorrido está marcado acá. Inclusive hasta esas flechitas rojas que ustedes están viendo, esto lo sé porque me lo acaba de contar Juan Domingo, son los momentos en los que quizás se han excedido de velocidad y se les controla y se les llama la atención. Entonces, bueno, este es el recorrido que tiene que hacer el vehículo, se controla si lo hizo de manera correcta y ahí ya todo estaría camino a la solución. Es un avance tecnológico que sin dudas va a beneficiar a los vecinos si todos colaboramos y lo bueno utilizamos. Muchísimas gracias, Sofí. Gracias, interesantísimo. Adiós. 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 Adiós.